Hola, mi nombre es Fernanda Ferroli y esta es la versión en español de cómo acceder a su cuenta de Schoology. Empieza en la página de Home Access Center. Usted tiene que ingresar su nombre de usuario y contraseña que le dieron para conectarse a Home Access Center. Una vez que haya iniciado sesión, verá la pantalla a la vista de esta semana. Asegúrese de tener al alumno correcto en la esquina superior derecha. Navega hasta la parte que dice Enlaces de la escuela y selecciónela. Una vez que esté en la sección de Enlaces de la escuela, desde allí haga clic en Acceso para padres de Schoology. Aquí va a poner el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizó para iniciar sección en Home Access Center. En la escuela y el área de código postal, comienza a escribir el nombre de la escuela y búsquelo en la lista. Selecciónelo, haga clic en el botón de Inicio de sección. Se le enviará a la página de Schoology. Desde aquí a la derecha verá el nombre de su estudiante. Puede alternar entre la cuenta de su estudiante y de su propia cuenta. Seleccione el nombre de su hijo y será llevado a la página de resumen del estudiante, que le dará una descripción general de lo que está sucediendo en la escuela de su estudiante. Al hacer clic en los cursos, puede seleccionar uno de los cursos que está de su estudiante. Al hacer clic en el informe de calificaciones, puede ver las calificaciones de su estudiante seleccionando cualquiera de las clases que el estudiante está actualmente. Otra opción es en la esquina superior derecha, junto a su nombre, verá este símbolo. Haga clic en él para ver el calendario de su estudiante. El calendario en Schoology puede dar una representación visual de las asignaciones que están surgiendo en esa semana o en las futuras semanas. Espero que esto le haya ayudado. Háganos saber si tiene alguna pregunta. Háganos saber si tiene alguna pregunta.